Ani no soy yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con shiro de shiro no yume Hoy tenemos un video mas de esta seccion de probando productos coreanos Viendo a ver si funcionan, el dia de hoy tengo aqui esta bolsita de mascarillas A mi me encanta probar productos de skin care Y como todavia no he abierto estas mascarillas solamente una vez he utilizado mascarillas japonesas La verdad es que no son, no es que no sean mis favoritas pero es muy dificil conseguir aqui en Mexico mascarillas 100% japonesas Y de marcas que si sean reconocidas Esta marca se llama Lulu y es la marca numero uno de mascarillas La numero uno de Japón Aqui viene todo en pues japonés El empaque muy bonito, muy todo, muy japonés, toda la letra japonesa El karagana, hiragana, katakana, tokana, tikana, lo que sea Pero lo unico que no me gusta es que es como ziplock Este paquetito que ven aqui trae 7 mascarillas A mi me costo en peso mexicano 250 pesos Yo la compre con una tienda que se llama From Sokoto Tokyo Y pues nada la voy a probar el dia de hoy Ahorita tengo la cara un poquito sucia Me la voy a ir a lavar Y pues regresamos para seguir con este video Como podran, ay me moje Como podran ver yo tengo la cara limpia Vamos a empezar a abrirla A algo que les quiero decir tambien antes de ponermela Es que toda esta semana no me puse ninguna mascarilla Hice mi rutina de skin care Toda normal Pero no me puse ninguna mascarilla de hoja Y justamente lo hice para ver como funcionan estas Ahora, me empezó a llegar un olor Muy que rico No se si es esto Les digo que viene como ziplock Me voy a parar aqui Ay que rico huelen, miren Viene asi Y no se si logren ver Ahí vienen las mascarillas Ok El pedo es aqui Ah, vienen dobladas Ok Uy no, si es muy facil sacarlas Le cerramos el ziplock luego Para que no se salga nada, nada, nada Uy el ziplock es muy de buena calidad eh Muy japonés Vienen, ay Vienen super empapaditas Ay que rico huele Uy si pudieran oler esto como Uy Yo me lo quiero poner La tela, vean la tela La calidad Se ve totalmente diferente Me encanta esta Miren la tela Se ve Ay que miedo con esto Ay ya me lo voy a poner con más Ahora Estas mascarillas Como son japonesas Y son hechas Para caras japonesas Evidentemente van a ser Muy chiquitas Son mas chiquitas Que las Que las coreanas Ya me lo habían dicho Habia yo leido reviews De esta Ah porque no crean que la compre Nada mas porque Porque la vi No se de que me fui a leer reviews Y Leí que es de las mejores Marcas Y es la marca que mas mejores reviews Tiene Entonces por esta También me la compre No crean que nada mas a lo wey Y si una de las desventajas Que tenia Esta mas Esta marca Es justamente Pues el tamaño Porque vean también Carón de la tina Que tenemos Se siente fresco Huele delicioso Amigos La única desventaja Que yo le veo Hasta el momento Es el tamaño El tamaño del ojo Porque evidentemente Pues los japoneses Tienen ojo muy chiquito Si la mascarilla es chiquita No va a alcanzar A cubrir toda tu cara Y pues evidentemente De este lado No va a tener Tanto beneficio Pero lo que tu puedes hacer Es con el Residuo que tienes Pues írtelo poniendo así Vamos a esperar De 5 a 10 minutos En lo que se seca La mascarilla Y en lo que La piel absorbe Todo lo que tenga que absorber Me esta gustando El producto Lo unico que no me gusto Es que no se si yo La jale mucho Y miren Se me colgo todo esto Eso es lo unico Osea Si me ha pasado Con varias mascarillas Pero esta no recuerdo Haberla jalado No se si se colgo solito O ya la jale Se puede ver Hasta donde llega También yo tengo Una carota Lo que si Se absorbe Muy rápido Eso es bueno Porque No tenemos que tener Tanto tiempo La mascarilla Pero si Esto no me gusto Se me cayo Amigos La verdad es que Ya me aburrí De estar esperando Y quite la cámara Y ya Me voy a dormir Así que Ya es momento De quitar la mascarilla Ya pasaron 20 minutos De que me la puse Todavía sigue Muy humedad No se si sea bueno O sea malo Osea Al principio Se empezó a absorber Muy rápido Pero ya al final Miren Me la voy a quitar Y vean Que tan humedad Sigue Ven Se sigue colgando Porque sigue pesadita No se si es bueno Osea Bitch Que pedo Pueden ver esto Me hidrato Súper caño Uy Lame Wow Sigue todavía mojadito Entonces vamos a Hacernos de que así Me gusto el resultado Vamos a ver Como queda mañana Obviamente ya Después de que se absorba Todo Mañana que me lave yo La cara Vamos a ver bien Como Como hidrato la piel Esto sigue muy mojadito Obviamente me lo voy a poner De que aquí Ahorita Y en las manos Algo que si me incomodo Fue el tamaño Porque los ojos Son muy chiquitos Entonces no podía llover Y me incomodaba Como que me estorbaba Luego lo de acá Que se aguangó bien rápido Eso no me agradó Del todo Pero En la hidratación Súper bien Amigos Buenos días Ay que oso Que me vean Todo así Desmadrado Para que vean Que una no se levanta Bonita Una no es Princesa Me acabo de despertar Y así es como Se ve mi piel Después de la mascarilla Se ve bien Obviamente Pues me acabo de despertar La piel está sudadita Entonces me voy a ir A lavar la face Y ahorita Vamos a ver El resultado final Amigos Así me quedó La piel Después de lavarme la cara Y es que Estos últimos días En los que no me he puesto nada Y en los que me pongo Tal vez una mascarilla Cada tres días Así Cuando me lavo la cara Después de secármela La empiezo a sentir Como acartonada Como que reseca Y esta no Ya está pasando el tiempo Después de que me la lave Y la sigo sintiendo Mectada La sigo sintiendo fresca Y eso me gusta mucho Es la primera mascarilla Que me pongo Me voy a seguir poniendo Las demás Y al final Cuando acabe Las siete que tengo Les cuento Como me fue ya Completamente Que es lo que pienso Pero El único inconveniente Que le he visto Es que están muy chicas Y a mi Tengo un pinche carón No alcanza a cubrirme Toda la mascarilla Y luego el ojo Es muy chico También Comadre de Saya Japonesas Tienen el ojo Demasiado chico Es como lo único Realmente Lo único Que X Lo podría soportar Por la formula Si es que la formula Es como demasiado Extrema De que veo un cambio Radical Totalmente Si me aventaría A comprarme mas No importando el tamaño Y pues nada Chingus Hasta aquí el video Del dia de hoy Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Síganme en todas Mis redes sociales Y si quieren que siga probando Mas productos asiaticos Mas productos japoneses O coreanos Dejenme sus sugerencias Acá abajo en la caja De comentarios Y pues Bye bye